Han crecido mis retoños y a mi barrio es otro barrio No adelantas el otoño, aunque atrás es el horario Mis anteojos de miopía se han graduado en ignorancia Tu mirada con la mía distorsiona las distancias No le debo nada al fisco porque estoy desnudo y viejo La tanita y sus pellizcos, el alcohol y mis complejos La canal tuvo una dama que me hizo tocar la luna Cuando me metí en su cama, dama igual no habrá ninguna El café ya sin asientos, los camiones de nogales Los pobres andan envueltos en residuos siderales He subido unas dos tallas, pero he bajado dos vatos Las dietas son las medallas para presumir retratos Estoy solo aquí en Jereslía, todos hablan en hebreo Prefiero la algarabía en la esquina del correo Abuelita me perdonas, sé que te dolió el higazo La partera y la matrona pasan cursos de panzazo Siempre sueño con la novia que gané en aquel volado Redimiéndome las fobias entre pecas y pecados Y yo que me había jurado, no escribirle a la nostalgia Pero soy un desalmado, fui a casarme con su hermana Se acabaron los condones, hay que mantener la calma Si te atacan con canciones, ponles el pecho y el alma No pongas esa carita, yo no soy tu victimario Hoy mis musas son proscritas, metáforas del erario Las olas de descontento llenan mares de esperanzas ¿Por qué será que los vientos soplan como adivinanzas? No me quites lo prohibido, que prohibido fue quererte Es tu corazón mi nido, pero volar es mi suerte Disparates o incongruencias, la moneda está en el aire Si el juez fuera la conciencia, no cabríamos en la cárcel Ya no puedo con la coda, se me ha secado la tinta Esta prosa me incomoda, traigo una canción en cinta Andan buscando al muchacho y no hay bola Dicen que ha salido y no hay bola Dejo solo el carapacho y no hay bola Va la novia a revivir, que se ha ido Han crecido mis retornos Ya mi barrio es otro barrio ¿O será que es el otoño? ¡Gracias! ¡Gracias!